Muy bien, campeón, campeona, sirena atrasada, te voy a compartir este tip, una de las cosas principales en el squat, en la sentadilla, es que no te lastimes y mucho menos la espalda, entonces la idea es que no importa el peso que uses, lo que importa es que mantengas la espalda recta y que no la empujes hacia el frente, sino recta y nada más uses las piernas, para poder bajar el peso solo sopórtalo y cuando subas pisa hacia abajo con las piernas y sube, soporta el peso, haces presión hacia abajo y subes y es de la manera como se van a romper más rápido las fibras musculares para que tengas volumen y que nunca te lastimes, es más o menos así, por eso es poquito peso. Entonces, le dices, puedes hacer los sets que quieras, pero simplemente mantienes la espalda recta, ok, soportas el peso, espalda recta, soportas el peso y pisas hacia abajo, uno, y a un ritmo, no descansas arriba, no descansas abajo, dos, tres, cuatro, no llegas hasta arriba, cinco, no descansas arriba, no descansas abajo, seis, ay que rico, siete, a ver nomás, espalda recta, pisas hacia abajo, ocho, pisas hacia abajo, nueve, ay que rico, y 10, ahí está la familia, cuál es mi secreto, Herbalife 24, recuerda Herbalife, Herbalife 24, no es medicina, no ocurre nada, solamente es nutrición, por eso decimos que si tu cuerpo se mete bien, funciona bien y lucha por tener buena salud y llegue a una vejez resistente y de calidad, porque el día que perdemos la salud, ese día lo hemos perdido todo, y si hoy por hoy, a mis 55 años que tengo ya cumplidos puedo, todos ustedes pueden, si se puede, les deseo muchos éxitos, ¡aunos!